Para nada estoy a favor del sexo casual y del... Ay, sí, no, no estoy a favor de eso. No estás a favor del sexo casual, ¿por qué? Creo que las mujeres tenemos mucho riesgo. El otro día hizo un video sobre eso, o sea, empezando porque una mujer yéndose con un hombre que no conoce, el hombre con sus propias manos puede hacerle mucho daño a la mujer, es una decisión inteligente que no se vaya con cualquiera. Segundo, las enfermedades sexuales, la mujer es más pasible encontrar esas enfermedades sexuales que el hombre, que luego le pueden perjudicar en su fertilidad y en encontrar luego una pareja. Y después está el riesgo del embarazo. A ver, cada uno, en mi opinión, tiene que hacer lo que quiera. Pero si uno no quiere, o sea, si como mujer no... ¿Sabes qué pasa? Estoy sí en contra con esta idea de que le dicen, no, las mujeres tienen que hacer igual que el hombre. O sí, en realidad, que no quieras tener sexo en la primera cita no es por vos. Es por el patriarcado que te metió esas ideas en la cabeza. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque uno puede ser muy independiente, uno puede ser muy... Y no tener ganas porque uno se valora como persona. Yo creo que estar, digamos, desnudos, abrazados con otra persona es algo muy íntimo. Y no para no ser tomado la ligera. O sea, ¿vos le abrirías la puerta de tu casa a cualquiera? ¿Le dejarías saltar en tu cama a cualquiera? Normalmente no. Pero hay casos de casos, ¿no? O sea, siempre uno no sabe. Bueno, a ver, que cada uno haga lo que quiera. Pero si uno no tiene ganas, no. ¿Perdón? No, que un 90% de las veces no. Pero sí es cierto que a veces sí hay momentos en que uno entiende todo muy rápido. Quizás algo equivocado. No lo sé. No, a ver, que cada uno... Este es mi pensamiento, que cada uno... Pero es que el otro día me decía, no, es el video Pick Me. Pick Me. Pienso así de que tengo 12. O sea, no, no, no... Y la realidad es lo que pienso. Y para mí también este era un video para las mujeres jóvenes. Y, escúchame, si no lo sentís, no lo hagas. Y está muy bien que no lo hagas. Porque está bien que creas que eso sea lo que está bueno explorarlo. A ver, el sexo puede ser tan maravilloso o tan malo como uno... Como el contexto, ¿no? De todo lo que sea. Y tal vez, qué sé yo, por... Me parece que es una decisión que está bueno que por lo menos sea... Sí, lo quiero, ¿no? Ay, uno se sienta como presionada por todo esto de... No, yo lo debería querer porque en realidad el sexo es sexo y nada más. No, pará. El sexo es rismo. O sea, ¿en qué momento llegamos a que el sexo no es nada? Como ahora que están estas olimpiadas del sexo. Ya el sexo no es absolutamente nada. Es como... ¿Dónde son esas olimpiadas? Pero es real esa noticia. Yo también la vi, pero creo que no... Sí, sí, es real. Es real, no sé. Creo que en Suecia. O por ahí estoy diciendo una burrada y nada que ver porque no me lo acuerdo. Pero eso es real. Sí.